El actor chileno Benjamín Vicuña presentó la segunda temporada de la serie Sitiados y conversó con Hola TV de su nuevo protagónico y de la llegada a su vida de Magnolia, su primera hija junto a la China Suárez. Bueno Benja, qué lindo año, qué 2018 con todo. Así es, arrancamos con todo y este estreno que la verdad que me tiene muy motivado porque es una serie que quiero mucho, ya estuve en la primera temporada de Sitiados 1 y este Sitiados 2 que cambiamos de país, cambiamos de geografía, de paisaje, de elenco, realmente se viene con todo. Es como una verdadera superproducción, ¿no? Una historia épica, la verdad que te engancha por todo, pero visualmente es muy atractiva. Así es, es un viaje en el tiempo, imagínate, una superproducción que se instala en el 1600, es la otra cara de la conquista, el encuentro entre españoles, indígenas, también piratas, Estadio Siti, Cartagena de India, Los Fuertes, no, realmente es impresionante y es una serie que invita a pensar de alguna manera nuestro origen, nuestros padres, por eso que es un elenco justamente regional. Hay actores mexicanos, colombianos, argentinos, chilenos, y eso hace que el relato sea universal. Agustín, ¿cómo es Agustín? Agustín González, mi personaje es un tipo de pocas palabras, salvaje, rudo, a la vez noble, leal, que cumple promesas, en este caso cuidar a un hijo adoptivo que tiene de por vida y ante eso, bueno, nada, se le pone muy difícil y vemos toda su fuerza, todo su... un corazón, un corazón gigantesco. Hay amor también, hay armas, hay acción, hay un poquito de todo. Bien, ¿y está la reina Margarita? Está la reina Margarita, sí. Interpretada por la China Suárez, que no tiene relación con Agustín. No, 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 nos cruzamos como líneas argumentales, estuvimos por supuesto en Colombia trabajando juntos, pero la verdad que fue un descubrimiento, lo hace muy bien, es un personaje precioso, pero lamentablemente... ¡Qué pena! Solo los pasillos. No queríamos que Agustín tuviera algo con la reina, no es posible. No es posible, solo ahí a las piñas y con sable y espada y cuchillo, pero no, no hubo nada. Contame cómo está Magnolia, esa belleza que la vamos viendo en las redes sociales, los dos suben posteos, estamos todos embobados, me imagino ustedes. Baboso, ¿qué te puede parecer? Maravillosa, una niña increíble, un carácter, una personalidad exquisita, 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 estamos felices. Ah, bueno, bueno. ¿Ustedes sí? Sí, no, la verdad que nada, maravilloso, estamos felices. El actor habló de la elección del nombre de La Pequeña, que originó un gran revuelo en las redes sociales. Fue una cosa, no sé si casualidad, pero nos empezamos a encontrar con el nombre en diferentes lugares, de diferentes formas también, películas, canciones, temas, nombres, las poquitas Magnolias nos encontramos con esas Magnolias. Entonces en un momento dijimos, bueno, ya está, esto es una señal, y hoy la miramos y no puede tener otro nombre, es así. Muy feliz y enamorado, encara un gran 2018 con varios interesantes proyectos. Por ahora estoy concentradísimo en la promoción de Sitiado, voy a estar en Colombia, voy a estar en Chile, lanzando esta segunda temporada, luego vuelvo a Colombia por un, vamos al Festival de Bogotá, con Eva Perón, representando a Argentina, así que un festival muy importante, muy lindo, y por ahora eso, concentrado, y luego hay posibilidades, yo creo que voy a hacer cine este año, así que bien, porque es un género de algo que me gusta mucho. Y bueno, invitamos a toda la gente que no se pierda esta historia, porque está buenísimo. La invitación está más que hecha este viernes 16 por Fox Premium para toda Latinoamérica, Sitiados, la segunda parte.